Bueno, ahí está este muchacho, Anthony Alvarado, el combate es en 57 kilogramos y enfrenta a José Paz. Nueva Segovia, Nueva Segovia, José Paz, salud al público ahí. Esta es una mezcla exclusiva de Radio Unipreferida. Antonio Alvarado a la derecha y José Paz a la izquierda. Alvarado de Rivas y José Paz de Nueva Segovia, el que está al lado izquierdo, en la esquina azul. Bueno, Antonio Alvarado, el que está aquí a la derecha, el de rojo con blanco y José Paz y el de Nueva Segovia. Rápido, entró este muchacho y con Teo que favorece a la esquina azul del muchacho, a Chepe, a José Paz de Nueva Segovia. Ya le dijeron unas cosas de la esquina roja, ya está, pobre todo Chivas, se le cayó por la careta al muchacho de la esquina azul. Hay detalles, qué barbaridad esto. Bueno, mira eso de la careta azul con este muchacho. A José Paz. Le cae la careta. La vea, ya vea, le dicen ahí a este muchacho, Antonio Alvarado. Se caen a trabajar con un jack, le dicen al muchacho. No, si los dos están ahí, buscándonos, nos cago, ¿verdad? Una mano ahí. Eso es lo que yo digo, Juan, si se supone que este boxeo alímpico, el boxeo alímpico se trata de puntear. Puntear. No, a carro. Así es. Estamos bien acostumbrados a ver el boxeo profesional. Profesional, sí, sí. El muchacho a veces, eso es muy distinto, pero el muchacho entra a veces como que estuvieran en un combate profesional, ¿verdad? Pero eso es lo que te enseño, te entrenar. Ah, bueno, también eso viene, ¿verdad? De la escuela, donde están los muchachos, ¿verdad? Y le dicen ahí al muchacho a... Antony Alvarado, de Rivas, que está enfrentando a José Paz, de Nueva Segovia, de combate en 57 kilogramos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, no te paras, vamos, seguire probando! ¡Casillac, Casillac! ¡Casillac! ¡Vale, Chuepe! ¡Vale, Chuepe! Hay unas palabras, lo que le dicen al de azul y blanco. Buena mano este muchacho, de la esquina azul, atacando muy bien ahí al cuerpo de Antony Alvarado. Ha entrado muy bien al de Nueva Segovia. ¡Vamos, vamos! Partan para allá, y ahí con Teo, la protección. Y lo hacen al de la esquina roja. Lo hacen al de la esquina, si no, pueden parar esto. Reto, reto, le dicen a José Paz, de Nueva Segovia. Cuando estás con algo de, como miedo, es mentira, no reaccionás. Y veanlo, ya vieron, miren, solo lo va buscando. José Paz, y tiene que buscar la forma de cómo salirse de ahí, Antony Alvarado. Y va a acabar el asalto. Ha finalizado este primer round. Segundo round. Bueno, el segundo asalto, Antony Alvarado, ante José Paz. Creo que se le hacen un contigo de protección. Al de la esquina roja, paran la pelea. Ya han habido dos contigo a favor de este muchacho, de José Paz, de Nueva Segovia. Ando con la derecha de este muchacho. Antony Alvarado, a José Paz, de Nueva Segovia. Le dicen a Chepe, a José Paz, que ya lo tiene, le dice, que ya tiene a Antony Alvarado. Y está por ahí, uno de los que están en su esquina. Así que Feni Botsa, Feni Botsa, garante del boxeador materno y caragüense. Con este campeonato nacional juvenil, futuras promesas. En esta segunda jornada, el día de hoy, viernes 16, pero la segunda jornada aquí en Salvador Allende. Porque la primera jornada fue en el IND. No agaché la cabeza. No veo un brand de ataque de este muchacho, de Antonio Alvarado, ante José Paz. No veo nada. Una combinación de tres, cuatro golpes en recto, nada. La gente pide, la gente clama por buen combate, buen combate. La gente quiere ver golpes ahí. Quiere ver buenos ganchos, buenos golpes rectos. Eso es lo que le dicen. Buscándolo a Antonio Alvarado, a José Paz. Mueve para acá. Antonio Alvarado, lo veo cansado, Antonio. Le estoy saludando. Bien. Ah, gracias. Doña Raquel Martínez dice que envía saludos. Dice a Juancito. Dice el primer reportaje a mi hijo, a Luis Martínez, a Chicha, del Rosaldechón. Aludo a Chicha, que está, vienen buenas cosas para Chicha, pero ya no en el amateur. Ha finalizado, amigo, este round. Antonio Alvarado, ante Chepe. Chepe Paz. Oye, trabajando en muy buena izquierda, Chepe. Chepe Paz. Ganar o morir, le dicen ahí a Antonio Alvarado. Vamos, le dicen. Vamos, meterle, meterle gana, le dicen. Echarle gana, le dicen ahí a Antonio Alvarado. Atácalo, le dicen, atácalo. Al cuerpo. Dicen a José Paz de Nueva Segovia, que ataque a Antonio Alvarado, que lo ataque. A Chepe. Chepe Alvarado. Vamos, vamos, sigan, sigan. Ancho abajo, le dicen a José Paz, que ataque a Antonio Alvarado. Aquí en la sur se cree que ya la pelea la ganó. Ellos consideran que han hecho todo el trabajo, lo meritorio, para poder ganar este combate. Y la tira, le dicen ahí. Y ay, ¿qué pasó? Le dicen a Antonio, vamos. Y ahí, hijo, le dice. Se escribió, no tiras, le dice. Vamos, tiras, le dicen a Antonio. En la página de Don Juan Membreño, gráfico deportivo. Ahí están ahí también ellos. Siendo buen trabajo, ¿verdad? Aquí, en el Salvador Allende, sube la guardia, le dicen a Anthony. Y viene buscando a José Paz, Chepe. Trabando la izquierda, Chepe, Chepe. Paz. José Paz. Trabando la izquierda, muy bien, de este muchacho. Y ahí con Teo, vean la forma de cómo se viene, dando la espalda ahí. Y ahora paran esto. Checo todavía continúa, dice. Para la pelea y no más, victoria para la esquina azul. RCC. Y que gana en el round 3. José Paz, de Nueva Segovia. Y Antonio Alvarado, ¿verdad? También respeto para estos muchachos de que hayan rido. Ya están buscando la forma de cómo ir en gran crecimiento. Esto poco a poco se va de trabajo de Armiguita para que las cosas crezcan también en los departamentos como Rivas. Vamos a decir, caballeros, ganador por RCC, esquina azul. Victoria por RCC, amigo, C Paz, Chepe Paz. Aníbal acá, Chepe Paz. Gante ahí, Chepe. Oye, 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 ¿cómo, cómo? Ahí está, Chepe Paz. Chepe, chepe, chepe. Felicidades, Chepe. Que gana por RCC y le tiene una izquierda ahí, no sé quién. Chepe, 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 chepe.